hola mis amores yo soy judy bienvenidos una vez más a mi canal quiero darle las gracias a todos por el amor el apoyo el aprecio el cariño grande que siempre me dan y brindan gracias de verdad como les he prometido diariamente vamos a sacar el cielo para orientación solamente para guía o que las decisiones finales la toman ustedes eso es simplemente una guía ok este vamos a hacer el cielo diario este hoy es junio 19 del 2019 junio 19 del 2019 y vamos a ver el cielo hoy le traje más opciones le traje cuatro opciones aquí el buito el perro el pollito y el pato la número 1 la número 2 la número 3 y la número 4 así que vamos a ver vamos a hacer vamos a hacer esto con los cercanos mayores los arcanos mayores no dan más información verdad y como ya dijimos vamos a sacar el cielo si es y si es no y y esto para decir no y si hay alguna información extra yo se la daré sino el cielo ya es suficiente porque eso es lo que estamos haciendo ustedes piensen en esa situación ustedes piensen yo quiero aclarar de que no pueden pensar me voy a reconciliar con esta persona hoy verdad porque la energía puede ser que si estén para que se reconcilie pero ponerlo como el día de hoy es como que no están dando y se están encerrando mucho verdad se están limitando limitando mucho a lo que ustedes quieren saber verdad porque bueno bendito sea dios y le salió un sí y se reconcilia muy bueno que bueno pero este interactivos de reconciliaciones se dan aparte estas son situaciones de simplemente por ejemplo yo tengo una cita en el doctor me va a ir bien tengo que ir a tomar un examen me va a ir bien un sí o no cosas diarias verdad reconciliaciones son cosas mayores verdad que sí cosas de de vida de de situaciones más complejas verdad más difíciles esas son para cosas para para una guía acuérdense que la decisión es final la toman ustedes verdad eso es una guía un sí o no para cualquier pregunta de hoy nada más junio 19 del 2019 verdad me tengo un examen en la universidad como me va a ir me va a ir me irá bien sí verdad necesito llamar a una persona que hace tiempo que no hablamos estamos distanciados me conviene eso sí lo pueden preguntar sí o no me conviene llamar hoy sí o no sí o no verdad y pensar en esa persona hablar de reconciliaciones hoy me voy a reconciliaciones hoy me voy a reconciliar con él acuérdense que eso son preguntas para hoy 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 es estamos cerrando hoy es simplemente una pregunta de hoy bueno vamos a ver espero que me hayan entendido si no me entienden me dicen y yo en el próximo vídeo se lo explico reconciliaciones se darán aparte verdad me voy a reconciliar con esa persona pueden preguntar por un avance claro reconciliaciones son cosas mayores pueden preguntar habrá un avance el día de hoy con esta persona especial claro que sí un avance puede ser un texto o un like verdad pero preguntar así como por ejemplo me voy a casar el día de hoy me voy a morir el día de hoy me voy a reconciliar el día de hoy me voy a me voy a sacar la lotería el día de hoy son cosas que en ese son más complejas son cosas que se pueden preguntar claro que sí pero yo no las aconsejo ustedes pueden preguntar lo que quieran pero yo no lo aconsejo solamente para el día de hoy que va a pasar el día de hoy que ustedes tienen necesitan una guía o una respuesta hoy junio 19 del 2019 la reconciliación es para es más más amplia es algo más complejo eso lo dejamos aparte pero ustedes pregunten lo que ustedes quieran claro que si todo es válido siempre cuando ustedes lo tengan en su corazón así que bueno vamos a ver el día de hoy junio 19 de 2019 quiero una una orientación quiero una guía solamente estos son guías verdad se le da la guía ustedes toman decisión vamos a partir por la mitad vamos a comenzar vamos a comenzar con la número 1 con el patito vamos a partir en 3 perdón vamos a partir en 3 vamos a trabajar con las del medio este es uno este es uno lo que hayan escogido aquí está la torre aquí está el diablo aquí está el emperador ok lo que esto me está diciendo es que hay dos negativas y hay una positiva ok y las negativas son muy fuertes que hay negatividades aquí hay energías negativas ok la torre con el diablo es son las cartas más negativas que están en los 22 arcanos mayores y han salido en esta opción ok aquí está el emperador lo que quiere decir es que en este momento no nos salieron las tres negativas seron dos negativas y la del futuro gracias a dios salió positiva quiere decir que se dará en un futuro ahora no ahora no conviene esta situación por lo que ustedes quieren bueno tienen que saber que es uno que en este momento no conviene o no va a recibir un un resultado positivo pero todo va a normalizarse cualquier cosa que hoy hagan que no le vaya bien todo se normaliza en el futuro porque todo todo va a pasar va a pasar ok eso es lo que quiere decir bueno vamos ahora con la número 2 el pollito no me pone el pollito aquí y vamos a ver los arcanos mayores que nos digan visualicen esa situación piensen en esa pregunta ustedes necesitan orientación y guía verdad la decisión final la toma nos vamos a ver vamos a sacar tres cartas como siempre trabaja con la de mí vamos a trabajar con las cartas del medio vamos a ver la torre otra vez los enamorados y el mago bueno aquí lo que le quiere decir es que es una respuesta neutra verdad porque éste está quedando en el pasado las negatividades están quedando en el pasado los enamorados y el mago lo que yo puedo percibir sobre esto es que aquí hay mucho deseo de hacer esto verdad o se necesita hacer esto y si es un resultado muy positivo verdad tienen que tener cuidado es lo único verdad y tienen que tener cuidado sobre esto que ustedes quieren hacer o saber porque las cosas que quedaron atrás fueron muy fuertes o fueron situaciones muy duras verdad la torre y ahora estamos tratando de buscar puede ser un avance o puede ser cualquier situación de trabajo de resolver las cosas verdad en este momento estamos tratando de resolver y si se va a dar si se va a dar pero tienen que tener un poquito de cuidado porque las energías del pasado todavía influyen en el presente ok eso es una una yo diría que también es ahora mismo no ahora mismo no no conviene ahora en este momento ok este pero sigan trabajando en eso porque si es positivo para la vida de ustedes o para lo que ustedes quieran hacer es positivo pero el día de hoy no no el día de hoy ok bueno vamos a hacer ahora el perrito vamos a ver perrito vamos a ver perrito que quiere que quieren los arcanos mayores decirnos el universo sobre esta pregunta que tenemos esta decisión que tenemos de hacer y necesitamos orientación y guía la decisión final la toman ustedes la decisión final la toman ustedes eso es solamente una guía eso es una orientación ok vamos a ver un sí o no para esa pregunta que ustedes tienen vamos a ver aquí está la justicia aquí está la muerte y aquí está la rueda de la fortuna este es un sí rotundo un sí rotundo y vienen cambios vamos a ver qué tipo de cambio viene el carro para avances esto es un sí rotundo ok aquí está la justicia aquí está la muerte le sacamos una carta y es para cambios positivo aquí todo se resuelve aquí las cosas van para bien aquí las cosas van a salir bien lo que sea que ustedes hagan preguntado me va a ir en ese examen puedo hacerle una llamada a una persona especial que tengo y quiero saber si me conviene te va a traer cosas positivas te va a traer avances te va a traer todo lo que sea bueno para ti porque la rueda de la fortuna es para ti es decir cosas que se mueven a tu favor así es que qué bonito este es un sí rotundo aquí está la muerte que no es negativa es una carta simplemente que habla de cambios ¿verdad? cambios vienen cambios transformaciones y aquí está el carro entonces el carro lo que quiere decir que vienen cambios para avances movimiento hacia lo mejor porque aquí de ahí está la rueda de la fortuna así es que esto es un sí rotundo para esas personas que hayan escogido la número 3 es un sí vamos a ver el bujito el bujito leyendo su libro ¿verdad? vamos a ver vamos a ver una orientación una guía para esa pregunta que tenemos si me conviene tal cosa si debo de hacer tal cosa si sería bueno tomar este camino pueden escoger más de una pueden escogerla las cuatro no hay ningún problema las cuatro opciones estaban ahí para ustedes ¿verdad? pueden este pueden este preguntar lo que ustedes quieran ¿verdad? un sí o un no vamos a ver vamos a ver piensen en esa situación esa pregunta y vamos a ver tres casos la rueda de la fortuna la torre y los enamorados este es ahora mismo no no conviene no obtendrán el resultado que tal vez ustedes quieren por cosas externas situaciones que no podemos controlar ¿ok? aquí este te habla de que ahora mismo en este momento no no hoy no hoy no ¿ok? habla más de que tienes que tener cuidado con cosas externas la torre ¿ok? rueda de la fortuna la torre y los enamorados siempre que caigan dos cartas ¿verdad? de esta manera es ahora mismo no ¿ok? tienen que ser las tres positivas para yo darle un sí si sale una negativa y dos positivas ahora mismo no si salen dos negativas y una positiva no conviene ni ahora ni después se puede dar pero no te conviene tres negativas o no ¿ok? así es que bueno espero que les haya gustado estos son guías orientaciones que toman la decisión final les quiero mucho les amo espero que les haya servido de algo estas son respuestas rápidas generalizadas y bueno que tengan un bonito día muchas bendiciones nos vemos nos vemos